Me diste tu cuerpo abrazado De esas manos que a ti te quemaron Y ahora viene el que tú eres entusiasmado Y esa llave que a ti te dejó Dame con tu rabia y un beso mi cuerpo Pa' que estés siempre conmigo Ay, 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 ay Y el carmin de tus recuerdos Mi corazón ha entristecido Muere de soledad y mis pensamientos lloran Bebe grande, por mi oscuro sueño de no ser día vivo con tus recuerdos Ay, 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 vivo con tus recuerdos A la ventana de mi vida, ay, ay, ay Somos rosas de mil colores Que me hirieron, hirieron, hirieron con sus espinas y me llenan un bebo orange Me dan las dos y las tres mirando hacia tu ventana Cantando como pulería, ya está, que es mi piscina Me dan las dos y las tres mirando hacia tu ventana Cantando como pulería, ya está, que es mi piscina Me gustaría beber de tus ricos manantiales Y ser un barco velero y navegar por tu agua Y cómeme poco a poco tus besos blanco de nata Blanco de nata, dulce de nata Me dan las dos y las tres mirando hacia tu ventana Cantando como pulería, ya está, que es mi piscina Me dan las dos y las tres mirando hacia tu ventana Cantando como pulería, ya está, que es mi piscina Me dan las dos y las tres mirando hacia tu ventana Cantando como pulería, ya está, que es mi piscina Me dan las dos y las tres mirando hacia tu ventana Cantando como pulería, ya está, que es mi piscina Cantando como pulería, ya está, que es mi piscina Cantando como pulería, ya está, que es mi piscina Cantando como pulería, ya está, que es mi piscina Cantando como pulería, ya está, que es mi piscina Cantando como pulería, ya está, que es mi piscina Cantando como pulería, ya está, que es mi piscina Cantando como pulería, ya está, que es mi piscina Cantando como pulería, ya está, que es mi piscina Cantando como pulería, ya está, que es mi piscina